En el municipio de Cantagallo Sur de Bolívar, cuatro personas fueron reportadas como desaparecidas ante las autoridades por parte de la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, la policía manifiesta que no hay claridad sobre este hecho. Pasado fin de semana tuvimos una información donde tenemos cuatro personas, en primera instancia, cuatro personas desaparecidas. Aquí el tema es que no hay claridad, efectivamente, o por lo menos no se han acercado las personas familiares a denunciar este hecho. Lo hemos conocido a través de la Secretaría de Gobierno del municipio de Cantagallo, donde hemos venido recolectando información. Tan pronto tuvimos información de este hecho, se convocó un Consejo de Seguridad y el día de hoy, sobre las 14 horas, vamos a realizar otro Consejo de Seguridad para mirar a ver cómo va el avance de estas informaciones. El coronel Cubillos habló acerca del caso y de la información que se tiene sobre estas personas desaparecidas, de las cuales una de ellas fue hallada sin vida en jurisdicción del municipio de Segovia, Antioquia. En primera instancia, como les decía, tuvimos cuatro personas, los nombres de cuatro personas desaparecidas. Esas fueron unas personas que residen en la vereda La Poza, eso es del corregimiento de San Lorenzo, del municipio de Cantagallo, y otra persona del corregimiento de Puerto Matilde, eso es de jurisdicción del municipio de Yondó. Estas personas, en primera instancia, tenemos entendido que fueron citados a una reunión y en esa citación, pues, obviamente el hecho del desenlace fatal que hay una persona de estas, que todos vimos a través de redes sociales, que resultó fallecida en jurisdicción del municipio de Segovia, Antioquia. Las autoridades aún se encuentran investigando este caso para poder tener claridad sobre lo sucedido y de esta forma estas personas puedan regresar sanas y salvas a sus hogares.